El alcalde, Oscar Escobar, le cumplió a los niños del barrio Loreto. ¿Quieres saber por qué? Continúa viendo este video. Yo fui el que elije al alcalde que si le tapamos unos penaltis, podemos venir a disfrutar del Parque del Azúcar y el alcalde nos ha cumplido. Muchas gracias al alcalde. El alcalde hoy les ha cumplido a los niños de venir al Parque del Azúcar a pasar una tarde recreativa con refrigerio. Los niños son territorio paso. El alcalde sí cumple. Gracias, Oscar Escobar. Gracias, Oscar Escobar.